¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Con la que yo sufro La musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Yo viviré, por la que yo susto Por ella soy la musa de mi amor Tanto la quería, tanto, tanto la quería Que por ella moría, que por ella moría Ay, por ella yo moría